El CPC de la Carusieña Trabajando con adultas y adultos mayores Este es un proyecto que iniciamos en la misión Sucre Los estudiantes de estudios jurídicos Con la finalidad de captar los adultos mayores Para hablarles sobre las leyes, para enseñarles sus derechos Hoy empezamos un curso de manualidades Para materiales de reciclaje Para uno aprender todos los beneficios Yo creo que se conoce con esas cosas De los materiales de reciclaje Que nosotros a veces no sabemos qué podemos hacer con ellos Pues aquí la profesora, la señora Marlene Nos está enseñando la práctica de lo que es la manualidad Bueno, y hemos captado hoy Y bueno, nos ha parecido de maravilla estos talleres Porque hemos aprendido muchas cositas que no las sabíamos Además de lo de los grupos Y también nos han dado muchas asesorías de los asuntos del derecho al abuelo Que tenemos mesa técnica de abuelo Y nos han dado mucha sabiduría De lo que no sabíamos cuánto teníamos que nosotros Como reclamar nuestros derechos Como abuelos que somos adultos mayores Y bueno, estamos sumamente satisfechas porque nos han orientado mucho También en la ley se establece que tienen derecho a la recreación Tienen derecho a la educación Tienen todos los derechos Estamos hablando de la seguridad social Para los adultos y adultos mayores Que no se tomaba en cuenta Ahora sí lo estamos haciendo en este proceso revolucionario ¡Suscríbete al canal! Hoy inicia el programa nacional de niños de edad de 6 a 8 años La semana que viene viene con los de 9 a 11 años La tarde de hoy estamos haciendo actividades con los niños recreativas Dándole un nuevo espacio donde ellos puedan disfrutar Actividades, juegos, rally Diferentes canciones que ellos se diviertan Están participando aproximadamente 200 niños de edad de 6 a 8 años Hacemos actividades pasivas, recreacionales, nada competitivas Porque la idea no es que se creen conflictos entre ellos Y se creen una mente distinta Pues si no que siempre se mantenga la recreación entre los niños Los niños vienen de diferentes sectores como de aquí de La Carusieña, del Encanto, algunos de José Félix Rivas De muchos sectores que quedan por aquí cerca, pues cerca del CPC Hoy tuvimos planificado las actividades aquí mismo en el CPC Porque fue el abrir del plan vacacional Que recibimos a los niños Cada quien recibió su patrulla y la cuestión De enseñarles las cosas que vamos a hacer durante la semana Somos aproximadamente 30 recreadores Hoy jugué con las recreadoras Fuimos para muchas partes Hicimos unos juegos con unas pelotas Y con el blaula Nos divertimos mucho Y muchas gracias a todos por todo ¡Gracias!